A ver, centro de Montes al primer palo, Arrechea que va a media vuelta, ¡goooool! ¡Gooool! El del León de México, al minuto, sí, al minuto, lo hizo Arrechea. León uno, y Quique cero. Si algo le faltaba a este equipo era esto, Arrechea había avisado, el hombre del Real Cartagena de la América, que jugó en central también, para la pelota ante la marca del hombre y automáticamente se da vuelta y pone de zurda el primer gol, lo estaban agarrando. Sin embargo el hombre no se tiró, luchó la pelota, se dio vuelta y conectó un...